Transmitiendo en Vivo Señores estamos transmitiendo en vivo porque así son las cosas de la vida miren como tengo la mano nosotros vinimos para acá de la ciudad a disfrutar miren lo que nos ha hecho la guagua como ustedes podrán observar no hay correa monofásica la única correa que usa la guagua no la tiene ahí ahora pero la correa está aquí la correa está ahí como es que se le da suma hay que acercar la cámara miren la correa ahí la cámara quedó añico la correa miren la correa ustedes quieren ver más pedazos miren el otro pedazo de la correa ahí nosotros vinimos vamos a disfrutar este fin de semana Rafa y yo estamos aquí de mecánico miren la mano también miren el carco de aceite que hay ahí en el piso o sea que fue todo un desastre pero la guagua está buena prenden todo pero vamos a empezar a buscar una grúa anda el diablo verdad está para ver la verdad señores la grúa llegó eso es lo bueno eso es lo bueno pero pasó un percance cáiganme aquí la grúa estaba en posición para subir la guagua hasta calzata mira la piedra allá abajo miren el peñón ahí que pasa la compañía ahí grúa excelente que sucede que se quedó la grúa también jajaja ustedes vieron el charquito de aceite de Johan mentira miren el verdadero ahí donde está miren el verdadero charco ahí miren la grúa en posición anotadora de subir la jipeta miren lo que rompió miren el sello ahí donde está se le fue el sello y por ahí se fue todo el aceite por ahí entonces estamos quedados los dos la grúa y yo el servicio al cliente y nada señores la suerte que estoy aquí con mi hermano Rafa no, yo no tengo nada que decir porque tú lo dijiste todo ya nada más es que vinimos di que en playa y vaina y pan a las 12 del día quedado y que hora es? las 5 5 horas tenemos mira la grúa excelente grúa excelente y miren lo que le pasó excelente entonces el dueño de la grúa anda buscando un plano que él con un plano va a arreglar la grúa entera esa es la vaina yo quiero saber cómo él va a arreglar la grúa con un plano vamos a tomar un close-up de de todo el ambiente este ambiente trágico ah no pero lo grande del caso es que están cruzando los vehículos ahí a 200 por hora bueno ya ustedes saben señores ustedes saben corte halo toma Rafa coge el celular es ahí esa es